Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCV ¡Somos los de Chavetado! Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCV Ciudad Barrios, cuna del profeta, tu castillo te canta ¡Volando! Al norte de San Miguel, al oriente del Salvador Se encuentra un lugar hermoso que es un paraíso de amor Se encuentra un lugar hermoso que es un paraíso de amor Sus fértiles cafetales, patrimonio en esplendor Su gente muy laboriosa que te brinda su calor Su gente muy laboriosa que te brinda su calor Ciudad Barrios para ti, Ciudad Barrios para mí Es San Pedro su patrón, yo les doy mi corazón Ciudad Barrios para mí, Ciudad Barrios para mí Jesúsito del rescate milagroso de nación Amigos y amigas sintonizantes de nuestro canal de YouTube Ciudad Barrios presenta TVCV Estamos exactamente acá en Ciudad Barrios Los acabamos de encontrar a los amigos de San Salvador Los de Chavetados Así como todos los conocemos Y bueno, vamos a preguntarle el nombre ¿Cuál es su nombre, amigo? Neto, Ernesto, pero normalmente en el canal es como Neto Neto Neto, cuéntelos ¿Qué le pareció lo que es nuestra Ciudad Barrios? Uf, excelente, la verdad que aquí este lugar está bastante bonito Yo he quedado encantado, creo que lo voy a necesitar nuevamente La gente muy amable Y pues me ha impactado el hecho de la iglesia Está bastante grande, está bastante bonita Bueno, y también el mercado está bastante bueno Así es ¿Qué comida favorita a la que te ha llamado la atención acá en el pueblo? Es de comida, sí, es favorita Así como en específica Ahí sí te fallo Pero aquí he probado uno fresco Que lo venden en una farmacia Que me dieron que es bueno, está buenísimo Quizás de comida, pero de bebida Eso es lo más bueno Está bastante bueno Bueno, más que todo Acá en Ciudad Barrios Las personas Todo el ambiente de acá ¿Cómo los han atendido acá en el pueblo? No, la verdad que excelente Yo he quedado impresionado A la gente bastante humilde La gente nos ha atendido excelente Bueno, vamos a un lugar Y la gente bien buena onda Como decimos Pues una sonrisa Siempre nos atiende La verdad que está bastante genial Me gusta ¿Algún saludo en especial que tengas? Bueno, saludo a todos los suscriptores De parte de los de Chavetado A la familia de Chavetado Y saludo también a los que están viendo La transmisión o video Pues también le mandamos un saludo De parte de nosotros Y a Charle siempre grande Y también aquí A nuestro amigo Que nos está haciendo la entrevista Gracias Bueno Bueno, ¿Cómo los pueden seguir en YouTube? Pues ahí como de Chavetado Como de Chavetado Ahí en el canal de YouTube Y como la página también Como de Chavetado Instagram también De Chavetado Guión bajo Ahí estamos Bueno, tenemos el segundo participante Él también es uno de los miembros Del canal de los de Chavetado De acá de El Salvador Y cuéntanos ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Manuel Hernández Pero me dicen Manique en el canal ¿Verdad? Cuéntanos Más que todo ¿Cómo ha visto el ambiente acá En Ciudad Barrios? Pues fíjate que he visto Una ciudad bastante desarrollada Se mira el entusiasmo Que la gente le ha puesto acá A la ciudad Para que sea O sea Sea un pueblo bastante próspero Y me llama la atención Estar acá En este lugar Donde Este Nació Nació Monseñor Romero Un ícono acá del país Y pues la verdad Que está bastante bonito acá Para que puedan Y venir y visitar Acá Ciudad Barrios Así es Cuéntenos Más que todo Pues La gente de acá ¿Qué le ha parecido La amistad de nuestra gente De acá de nuestro pueblo? Pues hasta ahorita A nosotros Nos han recibido muy bien Se siente la calidez De las personas La amabilidad De su gente Y pues Uno O sea Uno se siente como en casa Uno se siente como en casa acá En Ciudad Barrios Así es Más que todo ¿Qué es lo que La comida más favorita O bebida Que han Que ha disfrutado Acá en nuestra ciudad? Pues Fíjate que Ayer Comimos unas pupusas Por ahí Este son O sea Tenían un buen sabor Y Y también Con lo de Que respecta Ahí a Unos frescos Que probamos ahí Que sí Nos dejaron Bien sorprendidos Porque O sea Así lo saben hacer acá Bueno Bueno Gracias por la entrevista Gracias amigo Gracias a nuestra gente Que los está sintonizando Vamos Más que todo Con este reportaje A seguir Los quedamos con imágenes De nuestro pueblo Ciudad Barrios Quédate con nosotros Y gracias a usted Que los está sintonizando Y gracias a usted Somos los de Chavetados Desde la Caficultura Nacional Ciudad Barrios Presenta TBCV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!